Ven a esa anciana que estalla en la puerta con su presencia en belleza este hogar A Dios pedimos, le den licencia para tenerla muchos años más Esa anciana es nuestra madre querida a quien cuidamos hoy en su vejez Uno a uno asistimos sus pasos, allá debemos todo nuestro ser En el cielo hay millares de estrellas, en la luz donde hay oscuridad Y esa luz eres tu madrecita, por Dios nunca dejes de brillar En el cielo hay millares de estrellas, en la luz donde hay oscuridad Y esa luz eres tu madrecita, por Dios nunca dejes de brillar A todos mis hijos me quedan mucho, me quedan en mi corazón Y un abrazo Madrecita pura, santa y buena En el cielo hay millares de estrellas, en la luz donde hay oscuridad Y esa luz eres tu madrecita, por Dios nunca dejes de brillar Y esa luz eres tu madrecita, por Dios nunca dejes de brillar Y esa luz eres tu madrecita, por Dios no me queda Gracias por ver el video.